En el fondo, el sistema endocannabinoide está involucrado en el dolor, inflamación, disfunciones metabólicas, recordemos que está en las mitocondrias, cardiovasculares, en las respuestas inmunitarias generales, como es el caso del asma, las alergias y la artritis, y la expansión tumoral, el crecimiento de las células tumorales, tanto en el cerebro como la periferia. La razón de un impacto tan grande es el hecho de que el ácido araquidónico que es un precursor de mis propios endocannabinoides, de las propias moléculas de cannabis que genera mi cerebro, esté presente en cada membrana del cuerpo, y la síntesis de endocannabinoides bajo demanda está regulando la actividad eléctrica y los cambios de calcio. En el fondo, esto que siempre recordamos con los cambios de polaridad en las membranas de las neuronas, en los axones, cómo se va generando y en sus botones, es el sistema endocannabinoide el que está regulando que entre calcio, y que salga en este caso calcio y potasio principalmente, son los que vamos a tener más regulando la actividad eléctrica. Así de interesante y es hasta donde se mete el sistema endocannabinoide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!